. Oye, ¿sabes qué? Vete por un paño blanco. O háblale a la ambulancia en lo que yo la despierto. No, ¿sabes qué? Dejamos ir por unos Kleenex. Bueno, porque como que... Dame chance, nos turnamos. ¡Ah! Se despertó, ya se despertó. Chicos, ¿qué pasó? Me quedé dormida. ¿Qué pasó? Sí, pero... Es que tuve una pesadilla bien fea. Soñé que un negro los mataba. Qué bueno que están bien. No, no, no. Sí, sí, estamos bien. Ya no le jales ahí. Agua. ¿Cómo que un negro nos mataba? Sí, estaba soñando bien feo. Sí. Nos mataba en vida, compadre. No, se murieron. Barbarica, ¿por qué te me quedas dormida, hombre? Pues no vamos a destrozar videos. Sí, sí, sí. ¿Cómo están, señores? Ya la tenemos bien, despierta. Sí, pásale, compadre. Oye, ¿qué le diste? Que se me quedó dormida aquí. Me puse ahí. ¿Yumina? Sí, pero... ¿Qué es eso? No, no. ¿Es para la gripa? No, es una pasta para sopas. Sí, sí, sí. Siéntese, por favor, mi amor. ¿Me siento dónde? Aquí, aquí. ¿En el centro? ¿Dónde? ¿En su lugar? Aquí en medio. Bienvenidos a Destrozando con los Manriquez aquí y Barbarica. Fuerte el aplauso para Barbarica. Estamos en Telerritmo y ya sabes, ya todos los gruperos nos tienen miedo porque saben que estamos destrozando sus niños. Ah, yo creo que porque nos robamos. No, no, para nada. Oye, por cierto, están llegando muchos twitters y teléfonos y todo al PRODU y a Cristóbal Ux. ¿Los teléfonos que se robaron ayer que nos platicaron? Es lo que te digo, que quieren tu teléfono. Ah. Habrá la manera. Sí. Mira, si quieres, da el teléfono tuyo al aire, aunque parezca el de Diego. Sí. O sea, tú da el teléfono tuyo. No, porque luego se va a molestar. No, no, no se molestan. Diego, ya ven que me tira. Camara. Estoy leyendo aquí que role, que role, Barbarita, pero su teléfono no. Que role, que role, que se moche. Igual lo voy a rolar, pero para ver que la gente escriba, a ver realmente si lo quieren y qué son capaces de hacer por mi teléfono. ¿Por qué anda robando la ispa de Margarito, tú? Arroba Teleritmo TV. Todos que son capaces de hacer por mi teléfono. Órale, órale. Hay que hacer una tendencia. Vamos a hacer una tendencia. Ándale. Sí. Muy buena idea. Como que pensamos igual, ¿verdad? Sí, estamos conectados. Estamos conectados. Una tendencia. A ver, ¿qué podríamos poner? Hashtag teléfono Bárbara. ¿O cómo? ¿Sí? Hashtag teléfono Bárbara. ¿Cuánta gente quiere que digamos el teléfono de ella al aire? Y si hacemos tendencia, damos el teléfono de Bárbara para que le whatsappen y en la noche... Que sea mejor. Sé el Bárbara para que sea más corto. Ándale. Ándale. Hashtag sé el Bárbara. Porque me gusta más cortito. Si hacemos tendencia tropical Manriquez, pues ahí damos el número. Órale. Ahora tengo una cosa. Si lo hacemos tendencia tropical Manriquez, pues damos el teleular de Barbarita. De Barbarita. Oye, si lo hacemos tendencia, ella se saca una. ¿Y ustedes también me lo dan? Comadre, es nomás de que lo pidas. ¿En vibrador o con sonido? En celular. En vibrador me gusta más, porque así no me molesta el sonido. A veces me duele la cabeza. Ay, bueno. Pues ya lo demás es cuestión de que la gente tuitee, ¿no? Para hacerlo tendencia tropical. Oye, ¿qué les parece si, como dicen a lo que te truque, Chancha, tenemos los videos? Vamos a reventarlos, ¿no? Espérame, déjala más bajo. Déjame sentarme bien. Espérame, falta un poquito de lo... ¡Ea! ¡Ándale! Oye, yo quiero ver unos videos, los videos de antaño, carnal. Mucha gente... Yo quiero ver Galanes hoy. ¿Quieres ver Galanes o? Sí. Ándale, pues vamos a ver si hay la oportunidad de ahorita que se apague la luz. Vamos a ver. Galanes, si usamos la portería que está ahí atrás y nosotros empezamos a meter goles, pues te va a tocar ver golear a nosotros. Sí, también ahorita los quiero ver golear. Órale. Sí. Mira, vamos a empezar con el primer video, pero si no lo puedes escoger... Yo se los... Tú sabes que escoger. Sí, yo siempre sé qué escoger. Acabo Stoge, tú sabes que... A ver, ¿cuál quieren? Que nos activamos con el toqueteo. El de la... La fiebre loca. No, no, no. Este... La fiebre loca. A ver. Mira nada más, hasta aquí le vi la muela al juicio. A ver, creo que no... Fíjate que ahí... Ahí está, mira. Allá... Siéntate, mi amor, vengase para acá. Mira, ahí están, son zanahorias, son los que... Chiquirrina. 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 Ay... Uy. Era Don Yoyo. Porque besa la guitarra. Besa la guitarra, ¿eh? Porque no ha visto una mujer en años. Está encerrado. Volver al futuro que... Mira, a Memo hierbas cuando le quitan al programa. Bueno. ¿De qué se trata? A ver. A ver, a ver, a ver. Dale para atrás. Espérate, espérate. Dale para atrás. Espérate, espérate, espérate. Dale para atrás. Dale para atrás. ¿Cómo? Un manicomio con una puerta que no tiene cerradura. No, no, espérame, espérame. Yo a esta chica la conozco. ¿Quién es? Panini. Ha ido a mi casa dos, tres veces cuando no está mi vieja. No me digas. Y se lleva tres mil pesos cada vez que va. ¿En serio? ¿Por qué? Porque me los prestó, entonces lo devuelvo. Ah. Le debes dinero. No vayan a pensar que cobre tres mil bolas. Ok. Vamos a darle. O sea, pero play. Mira nada más. Mira nada más. ¡Ay, papá! ¿De qué color eran? ¿De leche o de chocolate o de fresa? Le trae lechita, miren. No, pero nada como Barberica, hombre. No, no se le compara. Qué lindo. Le rasca la espalda, le quita... ¡Ay! Andaba perdido el vato. Oye, el vato quiere inyecciones. No estás loco. Quiere inyecciones. Aquí al revés. Él quiere inyectar a la enfermera, ¿no? Párala. A ver, a ver, a ver. Están... Mira, son las luces, este... Son cohetes que van para abajo, así como que los del ovni, que se los quiere llevar porque piensan que son... Piensan que son, ¿cómo se llama? Los quiere abducir. Extraterrestres y los quiere regresar a casa. Ahora, yo tengo una cosa. Mira, porque también, guapos. Yo quiero hacer una aportación. Si a mí, mi doctor, canta haciendo su lugar, yo no iría con él. No, no, ¿qué confianza? Y con lentes. Y con lentes, el doctor. Por favor. ¡Ah! ¡Ajá! Espérate, cara. O sea, luego, luego... Se me hace que también le robó tres mil pesos a él. Y luego ya llegaron dos vatos y dicen, si andas tan jariosa, a ver si puedes con dos. Se llevaron. Ahí está. Ahí está la fiebre loca. ¿Para qué pone la fiebre loca? Oye, era el día de un festival gratuito. ¡Párale! ¡Hale para atrás! A ver, vamos para atrás. Mira, aquí pueden ver a mi tía, Cleófila, aquí está. No me digas qué es la que se le ven las manchas en la axila. Te saco el marcador. Está aquí. Ahora, dale, dale más. Aquí se agacha porque mi tío andaba ganoso. Ahí está atrás. Mira, ahí se ve. Ahí sí. Ahí ya no se ve. Ahí se ve. Ahí no se ve. Sí, lo estoy bien. Mira, ahí estoy yo. Mira, ahí estás tú de meserito. Acábatelo. Ahí estoy yo con moroco. Mira. Muy guapo. Ahí está. Ve que los tenis los compran en Fayuca. Ay, déjenmelo abrochar. ¡Ah! Hasta me salieron ojeras. Oye. ¿Qué pasó? Este, veo la frontera con otro país. Es que me tenía que abrochar el zapato. Bueno, ahí está la guitarría de esos del centro de Margarito. Y todos, mira, como que se iban a ahogar, pensaban que iba a haber inundación, todos traen salvavidas. No, carnal, esa es la moda, hombre. Traen flote. Oye, no, vamos a ver otro video, ¿no? Ya me quedé bordo. Todo ese ruido. Todos parecen botargas de... La ping... No, ¿cómo es? ¿La qué? La fiebre loca. La chagra loca. No. Vamos a ver, Barbarica. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál es? El de sonido máster. No. El de ladrón. El de ladrón. Pon el de ladrón porque nos va a dar mucho material. A ver, el que quiera ahorita, ladrón o sonido máster, el que guste. Mira, pon el de ladrón, para que ahorita me vas a dar la razón. Ay, sí, me gusta el título. Pues ojalá y Barbarica nos dé la razón. No, no se le quedes viendo. Está muy romántico. ¡Chécale!